Mi nombre es Charo Guerrero, soy agricultora, tengo una explotación familiar en la parte de Sevilla, en el Bajo Guadalquivir y soy agricultora, me llama el estar en la tierra y trabajar la tierra, producir alimentos sanos, saludables para la humanidad. Los principales problemas a los que nos enfrentamos, por ejemplo, los agricultores que cultivamos el algodón es que todavía para tratar, aunque queramos tratar con menos químicos, necesitaríamos que hubiera más investigación para que se pudiera saber qué podría yo hacer en este algodón para no tratar con químicos. Otra cosa de los problemas que yo veo muy importante es que no se le da el valor que tiene el cultivo, el cultivo del algodón, no se le da valor y por eso no tiene precio. Creo que si se le diera el valor que tiene la producción de algodón, tendría su precio razonable. Y si no tenemos precio, no tenemos investigación para que podamos trabajar un algodón diferente, con menos químicos, pues vamos todavía, algunos agricultores que queremos ir más allá, pues vamos dando tumbos solos. No hay tampoco unos políticos que de verdad se comprometan a de verdad querer trabajar con una agricultura más saludable, con el medio y más rentable para el agricultor. Pues ventaja hay muchísimas. Primero, para la salud, fundamental, porque estamos echando menos químicos y para nuestra salud es primordial. Para nuestro entorno, fundamental, porque respetamos los auxiliares y los polinizadores, que sin ellos no seríamos agricultores. Hemos bajado también lo que es el gasto y con ello hemos subido una rentabilidad, o estamos en una rentabilidad buena y una producción buena y saludable. Pues sí me preocupa muchísimo el declive de las abejas, porque las abejas me parece que es lo principal en el planeta. Si se acaban las abejas, me parece que desaparecemos todos. Entonces, cuidar las abejas y los polinizadores es fundamental para la agricultura. ¿Hago? Pues sí, procuro de echar menos químicos, todos los menos posibles, y además me estoy informando para ver si es posible de ir cada vez dando pasitos más hacia adelante, así podemos quitar por completo esos químicos. A ver, yo estoy cambiando, cada persona necesita su tiempo e información, que muchos no la tenemos a la mano, pero también ir paso a paso conociéndolo. Yo creo que lo que de verdad necesitamos los agricultores es desaprender lo que tantas casas comerciales nos han querido vender, que lo suyo es lo bueno, y los agricultores somos de toda la vida agricultores, sabemos muy bien lo que estamos haciendo y debemos de creérnoslo y darle el valor que tiene nuestra función, que nadie nos la quite. Yo creo que ver que es posible hacer otro tipo de agricultura, más encaminado a una agricultura con menos químicos. También si se nos diera un precio razonable por nuestro trabajo, si viéramos que nuestros políticos tienen una voluntad política de verdad hacia nuestros agricultores, hacia nuestro campo, yo creo que no tan difícil no es, es proponérselo. Yo creo que sí podemos llegar a una agricultura 100% ecológica, pero estamos ya dentro de esos pasos que es una producción integrada. Me gustaría producir algodón ecológico y creo que tenemos mercado en España para una producción ecológica, porque tú vas a una gran superficie, además hay muchas grandes empresas ya que ya están con el boom de que tenemos algodón orgánico y si esas casas no la vamos a tener y lo vamos a poder hacer. Pues yo para poder producir algodón ecológico en España les pediría a nuestros políticos que tengan voluntad política, que nos apoyen a los agricultores, a las pequeñas explotaciones, que hagan investigaciones para que nos puedan dar las herramientas para poder hacer ese algodón ecológico aquí en España. Gracias por ver el video.